En la primavera del año 1589, un año después de la empresa fallida de la armada invencible en costas inglesas, Inglaterra estaba preparada para materializar su venganza. En aquellos últimos años del siglo XVI, España e Inglaterra, dos potencias internacionales, pugnaban por el dominio de los mares y la hegemonía en medio mundo. En el tablero, miles de peones iban a sufrir las consecuencias. Cuando las tropas inglesas arribaron a las costas gallegas, sus gentes no se lo iban a poner fácil. Hombres, pero también mujeres, se situaron al frente de la resistencia. De todas ellas, destacó por su coraje y valentía, María Pita. El 5 de mayo de 1589, la ciudad de La Coruña era atacada por el pirata inglés Francis Drake. La reina había enviado a sus perros del mar a hostigar las costas españolas en venganza por el ataque de la Gran Armada. Drake contaba con una imponente flota y 20.000 soldados. No se trataba solo de hacer daño y conseguir el botín, Isabel quería invadir Lisboa, y dar un golpe de estado que arrebatase Portugal al monarca español. Confiados en sus fuerzas y crecidos por la resistencia ante la Gran Armada, los ingleses se detuvieron en La Coruña. No les fue difícil ganar el puerto y desembarcar, pero ya en la ciudad se llevaron una desagradable sorpresa. No era solo la guarnición la que se defendía, el pueblo entero se había levantado en armas para rechazar la invasión. Durante semanas se sucedieron los combates por las calles de la ciudad. Cuerpo a cuerpo, hombre a hombre, los coruñeses resistían en refriegas encarnizadas. El capitán Juan Padilla, marqués de Cerralbo, había organizado una férrea defensa, sin embargo, la lucha era desigual y los corsarios ganaban terreno. La explosión de una mina abrió brecha en la muralla que defendía la ciudad vieja, y los ingleses penetraron en oleadas. Uno de los oficiales se disponía a clavar la bandera inglesa sobre lo alto de la muralla, cuando María Pita, arrodillada junto al cadáver de su marido, se puso en pie, tomó del suelo una espada y exclamó, quien tenga honra, que me siga. Abatió al soldado con la espada, y robándole la enseña, instó a sus paisanos a la resistencia. Aquel gesto espoleó a los coruñeses que a punto de rendirse, tomaron de nuevo la iniciativa, recrudeciendo la lucha. Los corsarios cedieron terreno y al comprobar sus muchas bajas, Brecht ordenó la retirada. Por su heroica acción María Pita recibió cargo y sueldo vitalicio de Alferez, privilegio que Felipe III prolongó para sus herederos. María Mayor Fernández de la Cámara y Pita, que así era su verdadero nombre, no fue la única mujer que defendió la coruña, aunque por su acción fue la más distinguida. Hasta entonces sólo era conocida por su mal carácter y los 35 procesos judiciales que sostuvo con sus vecinos. Quizás en La Paz no era una ciudadana ejemplar, pero en la necesidad de la batalla, María Pita, que enviudaba por cuarta vez, supo demostrar sus arrestos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!